Vengo a celebrar con la Federación Regional de Municipios y Provincias y con el Norte de Castilla estos 40 años de gobiernos municipales democráticos. Es la época más larga de la historia de España. 40 años de gobiernos locales, democráticos y constitucionales. Nunca en España había habido una época tan larga. ¿Y de qué les voy a hablar? Por de mis vivencias. Es decir, va a haber primero un coloquio y yo voy a clausurar y voy a hablar de mis vivencias. Yo entonces militaba en la UCD en abril del año 79. Yo militaba en la UCD, hice la campaña con UCD en Madrid, trabajé en la campaña al ayuntamiento. Perdimos por pocos, ganamos en porcentaje por pocas décimas, pero perdimos porque al final, aunque empatamos con el PSOE, con Antierno Galván, el candidato del Partido Comunista, Ramón Tabómez, sacó nueve concejales y perdimos. Y de eso voy a hablar y de los cambios que ha habido, porque ha habido cambios curiosos en estos 40 años. Entonces, no se hablaba de primarias, no había primarias, ahora tampoco. Entonces, se hablaba poco de España, más bien se ocultaba el término España y se ocultaba la bandera española. Ahora, es más, se veían otras banderas, las de la Aguilucho y alguna republicana, y ahora al revés. Ahora yo creo que se manosea demasiado el término España y se manosea todo, se envuelven en la bandera española, constitucional. Y que es bueno, ¿no? Pero, hombre, que no nos la quieran robar, porque parece que es de alguno solo, ¿no? Bueno, entonces, en UCD, yo recuerdo las sensaciones de UCD, ¿no? En aquellas elecciones municipales teníamos miedo, no había tradición democrática, en las primeras elecciones democráticas teníamos miedo al pucherazo, ¿no? Bueno, ahora hemos visto que también hay pucherazo, o sea que eso no ha cambiado demasiado, ¿no? Bueno, no había Twitter, se cuidaba más la labor con los medios de comunicación clásicos, ¿no? Ahora vemos que algunos pueden ganar, incluso las elecciones de Estados Unidos, solo con las redes y en contra de los grandes periódicos clásicos o medios de comunicación clásicos, ¿no? Ha habido muchos cambios, ¿no? Hay más cambios, pero si se los doy a memoria me voy a perder, yo tengo mi chuletilla. Pero de eso voy a hablar, ¿no? De esas cosas que entonces se vivieron y que ahora han cambiado. Pero lo más importante, entonces aprendimos lo que era la libertad individual, pudimos ejercer por primera vez esa herramienta que nos da la Constitución, que es el derecho a elegir. Nos dimos cuenta que nos habían educado, por lo menos algunos, para ser buenos, pero no para ser felices. Entendimos lo que era ser felices entonces. Y bueno, pues afortunadamente la democracia es así, ha durado, ojalá dure mucho más, que dure para siempre, ¿no? Que se pierdan los miedos que había en aquella época y también es verdad que por hablar de municipalismo democrático, el municipalismo democrático fue una buena escuela para la democracia, ¿no? Los españoles no sabíamos lo que era, no estábamos preparados, sí que sabíamos, pero no estábamos preparados, no habíamos podido ejercer durante la dictadura. Y entonces sí que aprendí, sí que los gobiernos municipales democráticos fue una buena escuela para los ciudadanos, porque entendimos no sólo lo que era elegir mediante el voto, sino entendimos que la democracia era mucho más, era participar con el gobierno, en este caso municipal, colaborar, implicarse, o sea, no sólo votar cada cuatro años, sino la democracia era mucho más. Mucho más que luego los otros gobiernos de otros niveles de administración hemos ido copiando, ¿no? Porque eso, los gobiernos municipales fue desde el principio, era así desde el principio, ¿no? En cambio, ahora hemos visto cómo los gobiernos autonómicos, el gobierno central, está impulsando en los últimos años lo que es la participación del ciudadano, la implicación del ciudadano, a través de pasar la información, de ser más transparente, ¿no? Pues aquello ya lo vivimos en los gobiernos municipales, fue una buena escuela democrática para los ciudadanos de España. Y por cierto, también había lazos amarillos en aquella época, y lo van a recordar ustedes, en eso lo hemos cambiado, había lazos amarillos en aquella época, no sé si recuerdan los rehenes de Estados Unidos en la crisis de Terán, pues en Estados Unidos se puso de moda el lazo amarillo, eso es lo único que coincidimos. Gracias por ver el video.